Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, está nuestro compañero Luis Medina. Ventilación cruzada, Luis, en taxis, en transporte público. ¿Cómo se hace, Renzo? Ahora que llega el frío, que vos vas a abrir la ventanilla del colectivo, y por ahí te voy a decir que está al lado, che, cerrá la ventanilla, ya hace frío. Y vos le decís, no, pero hay una ordenanza que indica que tiene que haber ventilación en los colectivos. O sea, hablamos del transporte público. Exacto. Está bien, es una buena medida. Para evitar la propagación del virus, para que haya circulación del aire, porque la Organización Mundial de la Salud dice que la principal vía de contagio de este virus está a través del aire, o sea, a través del virus está en el aire constantemente. Bueno, vamos a hablar con el consejero Yamil Ortega para que nos comente acerca de esta ordenanza que ya debería estar funcionando así, en los colectivos deberían estar con las ventanillas abiertas. ¿Cómo le va, consejero? Buen día. Buen día a todos, muchas gracias. Mira, primero, en la sesión anterior se aprobaron dos proyectos relacionados a este tema. Primero, la realización de una campaña de concientización sobre lo que significa la ventilación cruzada. Segundo, la ventilación cruzada, garantizar la ventilación cruzada en los espacios públicos municipales. Y en la sesión pasada se aprobó en los colectivos y en los taxis. Ahora, no hace falta abrir todas las ventanas del colectivo para garantizar esta ventilación. Simplemente de adelante un poco y de atrás, de 5 a 10 centímetros, para renovar este aire que se encuentra viciado. Como vos dijiste recién, la Organización Mundial de la Salud lo agregó como uno de los protocolos claves para evitar, reducir los contagios. Exactamente. Así que se le suma al uso de barbijo, distanciamiento social, alcohol en gel, la toma de temperatura para ingresar a los espacios públicos o privados. Ahora se le suma el de la ventilación cruzada. Así que creemos que es clave para evitar más contagios. Habría que hacer una campaña de concientización justamente por esto, porque usted no viaja solo, viajan 20 personas, 30 personas, que por ahí alguno le va a decir, che, cerrar la ventanilla. Exactamente. Por eso creemos que es clave que la gente sepa, primero, lo dañino que es. Ya suben muchísimas personas por día, tanto a los colectivos como a los taxis. Entonces, que se concientice bien a la población para que sepa el daño que puede causarle. No solamente porque uno puede estar usando el barbijo y si tenemos un viaje largo de más de 10 a 15 minutos, ya el aire se encuentra viciado. Entonces, se tiene que renovar. De eso te está escuchando el concejal. Sí, hablamos de esto. La consulta concejal es también esa concientización a la gente ante el enojo y que no haya peleas en los transportes públicos, porque eso ocasiona y se emboca en una pelea entre ciudadanos. Porque van a decir, cerrame el vídeo. O sea, me parece que esta campaña iría, abrigate porque el virus sigue. ¿No? Tal cual. Yo creo que es clave, como vos dijiste, la campaña de concientización para informar al ciudadano que es el perjudicado. También los colectivos no tendrán que afrontar un gasto grande solamente en la instalación de un cartel que diga prohibido cerrarse por protocolo. Es simplemente protocolo. La gente al principio también le costaba mucho el uso de barbijo y ahora creo que nos vamos acostumbrando simplemente para cuidarnos nosotros, cuidar nuestra familia, porque nosotros tenemos que ir a trabajar, volver a casa y evitar obviamente el mayor contacto posible con las personas. Y concejal, en el tema taxi, ¿no? ¿No sigue diciendo esto de que hay que sentarse en el asiento de atrás y no en el de adelante? Y bueno, perdón, ¿no? La ordenanza esta todavía no está reglamentada, claro. El Poder Ejecutivo tiene, el Ejecutivo Municipal tiene ocho días para o vetarlo o promulgarlo. Así que yo creo que se va a promulgar, ¿no? No, no veo que, ¿por qué no? Exacto, esto va a ser también eso, que no haya un pasajero sentado al lado del chofer, del taxi. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, bien, Luis. Bueno, a tener paciencia, ¿no? A abrigar. Sí. Por supuesto, abrigarlo, a respetar, como dice el consejero, la distancia, el uso de barbijo y la ventilación. Pero a vos no te va a pasar eso, ¿por qué? Porque a vos te gusta caminar por la vida, siempre estás caminando. Ando caminando. Que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor, así que, Renzo, querido, así es. Bueno, Luisito, él siempre nos enseña todo. Gracias, enseguida volvemos con vos. Hasta luego. Hasta luego, bueno.